¡Huega! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar que esto se acabó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Agarra! 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 ¡Huega! ¡Dice! Amanece y ve y es la mañana ¿Y qué? Hoy se cumple cuando más seis semanas Seis semanas que marchaste sin rumbo Seis semanas que empezaste a cambiar Y si te llamo no contesta nadie Y si te escribo no tengo respuesta ¡Ocho! Y si en ti pienso, pienso que estás contenta Muy contenta de seguir donde estás Hoy muy temprano vi la escuela Y la escuela que a los dos nos dio crecer Y caminé las calles de mi barrio De ese tema en el parque donde te empecé a querer Amanece y ve y es la mañana Hoy se cumple cuando más seis semanas Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no tengo tus besos Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no sé dónde estás Seis semanas que no sé dónde estás Y solito me dejaste Sí Sufriendo mi amarga pena Mi amarga condena Seis semanas que no sé dónde estás Ahora por siempre yo recordaré Aquella bella murata, mi morena bonita Seis semanas de marcharte sin rumbo Amame como soy y quédeme sin temor Que quiero llegar a tu alma Seis semanas de marcharte sin rumbo Las almas sueñan volver al nido Pero las almas que se han querido Cuando se aleja no vuelven más ¡Vaya! 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 ¿Por qué regresas amor? Si tú nunca me quisiste ¿Cómo te puedo querer? Si conmigo malas fuiste Dime lo que hiciste Lo tuyo ya se acabó Y esa niña que era tan buena Que iba a la escuela y quería papá Escucha, se ha jugado con un trompetista De la vecindad Que buena la nota que dio aquel trompeta Para que nadie se meta Ya no hace falta que vuelva más ¡Vaya, vaya! Ya no hace falta que vuelva más ¡Vaya, vaya! Ya no hace falta que vuelva más ¡Vaya, vaya! Ya no hace falta que vuelva más ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! Señoras y señores Muchas gracias Gracias a Hugo Gracias a Mari Y gracias a todos los que vinieron a compartir con ellos su cumpleaños Ojalá que cumplan muchos más Y que nosotros podamos estar claros Creo que ellos solos no Nosotros también Así que mira Vamos a dar Manos arriba para despedirnos Manos arriba para dar una palmada Venga Manos arriba ¡Vamos! Cha, cha, cha Cha La solterona, la solterona Cha, cha, cha Los solterones Cha Hace seis semanas que no te veo Mira Un, dos, tres Se acabó tu conteo Oye Hace seis semanas que no te veo ¿Dónde te vendiste? Un, dos, tres Se acabó tu conteo Oye Hace seis semanas que no te veo Vamos 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 Um, dos, tres Se acabó tu conteo Se acabó tu conteo Se acabó tu conteo La solterona, 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 la solterona doce a enemigua Essa luna, la solterona, 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 laちょona, la solterona, la solta, la solterona, 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 la solterona. Hace seis semanas, nena, que yo no te veo Dice, un, dos, tres, se acabó tu conteo Mira, hace seis semanas que no te veo Un, dos, tres, se acabó tu conteo Repito, hace seis semanas que no te veo Colombia Un, dos, tres, se acabó tu conteo Por aquí que me voy Hace seis semanas que no te veo Los solteros Un, dos, tres, se acabó tu conteo Felicidades, Hugo Felicidades, Mari Gracias Gracias, Colombia Gracias